¡Vamos! 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 A todos se quedaron algunos integrantes de los exteriores. Tendrán que ingresar el aplauso del público presente. De esta manera representa a Tomás Nuevo Amanecer. Tendrán que ingresar el aplauso del público presente. Tendrán que ingresar el aplauso del público presente. Tendrán que inicie el aplauso del público presente. Tendrán que ingresar el aplauso del público presente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!